mire qué peladita papá, mire qué bonita la deja, chulada va a ir, sin canuto, sin nada, es mejor agarrarla, ya vimos, la pita, la pita, agua papá, agua, esa sí necesita agua, ahí estaba fría, creo yo, así como es de loco, yo creo que tenés valor de meter una gallina, una gallina viva, ahí como es de loco vos, no viejo, ya ahí me dio la lástima, pues vos, seguramente, le hace retorcido el pescuezo, ahí es que le dio la lástima, la bajo de trabajo, mire, es chulada, es que ayuda, está mejor así como el diablo, que le descubrió el diablo, de agarrarla, mejor de las patas él, está bien, está bonita, sí, y es que todo en el, no le digo que ese día que fuimos al río a desplumar los 80, se hizo una regazón de plumas y cuando, cuando están así ya con el agua, se pegan en las manos, y uno tiene que estarse todo emplumado en las manos y el olor a plumas y todo, no hombre, con esto mire qué calidad, es caca, está mejor agarrando las chulchas, mire, bien chelita, y solo unas cuatro plumitas, están duras, están duras, está duras, la verdad es que me pueden llamar al 72, 50, 24, 79 para, para pelarla, para pelarla, alquiler de, ¿ya se movil también? sí, alquiler de, no, alquiler de la máquina, este, 150 por, apáguela, 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 vaya papá, hay que tener cuidado porque abajo está el motor y no se puede estar mojando mucho, ya mamá, imagínese, aproximadamente fueron como 12 minutos, en 12 minutos para los 20 pollos y gallinas, y esto que estaban atrasadas, la Johanna no sirvió para esto, ni la besi, estábamos minutos esperando ahí que vinieran las gallinas y nunca venían, es que cama y la olla está hasta así de alta, así que aproximadamente 30 segundos y después el diablo que le halló la forma de cómo huela, qué gorda, qué rica, si aparte una gallina, aparte los pollos, ¿cuánto tiene usted Willian de no tomarse una sopa de gallina india? un rato, ¿es del año pasado que vino quizás? no, ni el año pasado, ah, ni el año pasado, más de dos años, él vivió, tenía 40 años, fui de 9 años para Estados Unidos, y el año pasado fue mi primera vez, después de 40 años, 40 años, me imagínese, me imagínese, pero yo lo que me han ido, ¿qué los motivó a venir, la seguridad ya del país o? la seguridad, ustedes también, los videos me imagino también, es lo importante que la gente, quiere venir a conocerlos y, y pues los hace venir a pasear, los motivamos, se encuentran otras cosas, exacto, y ayuda a la economía y a todo, como en general, imagínese, 40 años de no, de no regresar a su país, después de 40 años regresar, y fueron bastante, usted no vivió la guerra aquí, ¿verdad? o sí, sí la vivió, sí la vivió, ¿en qué años se fue para Estados Unidos, se elevaron? en el 85, ah, sí la vivió toda entonces, previamente, cuando estaba en la guerra, y la gente pues quedaba ahí tirada en las calles, tenía que recoger y limpiar las casas, para limpiar la sangre, después de la, que había la, la mera, matazón, sí, sí, pero sí, más por eso, pues la gente nos llevó para allá, y mi papá también, sí, la verdad que, la verdad que sí, porque en esos tiempos acá, y después con lo de las pandillas, se puso también bastante feo, entonces, vivimos, vivimos la guerra, y luego vivimos la era de las pandillas, y eso la verdad que vino a afectar mucho, de nuestro país también, yo pienso que el país va por un buen camino también, y va a mejorar, y mucha gente, está viniendo, yo soy uno de ellos que me gustaría vivir aquí también, y si es posible invertir también en algún negocio, lo harías, ¿verdad? sí, eso es lo que estamos haciendo también, tratar de abrir un negocio, que es lo importante, también ayudar a la gente, exacto, porque así como va subiendo lo demás, también la gente tiene que también ir creciendo, sí, y aparte, ya invirtiendo en el país, también abriendo algún tipo de negocio, también se ayuda a la gente, con trabajo, fuente de empleo, sí, genera bastante, eso es lo bueno también, trabajo para toda la gente, y pues, todos se van ganando, exacto, exacto, bueno, imagínense sirena, ustedes se hubieran ido para Estados Unidos, y no regresar en 40 años, no, hay personas que por medio de los videos, y por ver cómo está saliendo el país, no, no le voy a botar, eso está rico, le da sabor, no, pero, sabe que ustedes son también los que atraen al público, a la gente, porque, digamos, allá tenemos muchos lugares turísticos de ir a visitar, pero aquí sí hay, pero son pocos, entiende, entonces, mucha gente, lo que nos pasamos, es la televisión, para que sepa, y lo que vemos son ustedes, y toda la gente queremos venir acá a El Salvador Club, y todo eso motiva a la gente a querer venir, entiendes, si, bastante gente dicen que también ya tienen sus varios años de estar allá, y con esto que el país ya no está lo mismo como estaba antes, ahora pues quieren venir acá a ponerse un negocio, las personas que allá se están retirando, pues quieren venir a ponerse un negocio, decirle cómo llegar a la presa para el evento que tienen allá va, por eso es bueno apoyar a las personas que están haciendo las cosas bien, bueno, nos vemos, ahí está lleno ahí ahorita, yo quiero ir también, yo tampoco, no es que se ha metido, pero quiero ver, porque primer evento así grande, grande, grande que van a hacer ahí en el lado de la piscina, y ahí han puesto un rótulo, y ahí en la entrada, ¿cómo dice? Exploradores del Rey, ni dice así, ni sabe la verdad, y pone... porque han pasado un montón de camiones llenos de gente, la de esta estación, un hígado, un hígado, un hígado unido y va lleno, así como ese, con la hiel, uno de estos que se reviente, arruina todo, lo amargo queda, esto ya está reventado, miren, estas cosas no se revientan, a que no se revienten, no, este bichito de todo terreno, le entra a todo, va que vos vas a hacer de cuartizador de gallina, va, mira como se ve el agua, ya no está guiado, 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 la vamos a hacer pediquilo, también gorda gallina, sí, corazón, a vos te gusta corazón de pollo, verdad, qué grande corazón, es la molleja, la mollera, molleja, molleja es o mollera, molleja, y la mollera que es, gladi, la mollera es de los niños, cuál es la mollera, y qué es la mollera para vos, pero qué es la mollera, pero qué es la mollera, qué es, qué es, está en la cabeza, es un órgano, ajá, como el corazón es un órgano, un hueco que está ahí, entonces yo voy a poner bien, no, pero qué hay en ese hueco, qué hay, no se llama así, tiene otro nombre, así lo dice la gente, ajá, el cerebro, los sesos, no, no, es que cuando uno nace, cuando uno nace, esta parte de acá es bien blanda, y se siente como un hoyito, como que el cráneo, como que el cráneo no alcanzaba a cerrar todavía, entonces las mujeres de estos tiempos de la gladi, dicen que un susto parece va, que se les baja, se les cae la mollera, la mollera, y le ponen las de patas así va, y se lo empuja, pero va a creer que, pero no tiene conexión, porque aquí tiene uno la nariz, tal vez, ajá, exacto, y si funciona, si funciona, que lo ponen a uno, que agarran de los viejos a los niños, y le dan paladas, y hace que vuelva, que los agarra, y les pega, que le dan una toma parece va, que le dan una toma, hace así a la niña Nico, que después descanse, y en gloria esté, quien, la niña Nico, y tiene la niña Nicolás, una señora de allí, del marzo, que cobraba de eso, de ojo, el cuchillo no tiene filo va, otra vez, claro, tiene que haber afilador de cuchillo también, pero que lo puedan usar las mujeres, porque los hombres es más, es paja, es lo que le digo a la gladia yo, mire, que quiere vender todas las gallinas, dice, y le digo yo, hija, pero vamos a dejar ir la producción de huevos, la gente sí, pero nosotros vamos a pensar, en lo que a nosotros nos conviene, en lo que a nosotros nos conviene, llevo el pan, y que no es domingo, que pasan veniendo pan, entonces ya mañana no, compramos pancito, aunque sea para comer ahorita, uno, cuánto, la 17 dólares, ahí le va el dinero, la gladia, digo la americana, sabes que me gusta de ellos, a la diana, no te siano, está cargada, está cargada, dale 7 dólares, porfa, y hay dinero, en la máquina, en 10 minutos, ve lo que hicimos, le encanta la cocina, nos preparó comida, tacos, no, no, bueno, no, bueno, ya que hiciste, muchas gracias, gracias, no te voy a echar ayer también, que no que va, esa es la madre, ahí es donde tienen los huevitos, cierto, mirá, diablito, vos que andas de chambelán, traerles otra mesa, para que se desemparen, mire, vaya aquí, no le viene a chuchu cuya, mujeres de cocina, mire, aquí, 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 a este lado, vivo, que no la va lavando, no te fijaste, pues, ver si eso, el administré, huevos, abra la boca, ábrala, este es guerrero, para comer huevos, mira, ahora le voy a poner, esto a mí no me gusta, todo por esa sorpresa, sea por esa sorpresa, mira, hoy iba a poner este huevito, mira, cuántos huevos estamos dejando ir aquí, ni modo así son, lo menos uno, en la vida reproducida de ella, quizás como unos 500 huevos, ¿Cuántos huevos ponen en diario? Uno diario. ¿Cuántos? A veces nos ponen dos, ¿verdad? No. ¿Y cuántos? Gladys, ¿cuántos años pasan más o menos poniendo huevos una gallina? Ay, lo destripé. Ay, qué bruta. ¿Dónde se lo es, Chamen? Es que miraba andaba todo. Tomártelo, tomártelo. ¿Dónde lo desperdiciaste? Gladys. Gladys, con que los retos... No, Gama, que con que los retos... Oye, abra la boca. Mira, ave. Mira, ave, Gladys. Este, una pregunta para vos.